Y como parte de nuestro programa nosotros les hemos venido presentando a los concejales de la ciudad para que ustedes los conozcan más, para que conozcan ese lado humano de las personas que están gobernando nuestra ciudad. Y hoy nos está acompañando un nuevo concejal, él es Santiago Perdomo, bienvenido concejal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien y feliz de estar con ustedes acá en este espacio tan maravilloso. Hoy le tocó a usted, vea como lo recibimos, con chirimía, con tu peña y aligante. Le tocó el mejor día. Con tu peña y aligante, eso no es por la selección, concejal, eso es por usted, eso no es por para nada. Concejal, ¿cómo queda la selección hoy? 3-0. ¿Usted es futbolero o pocón, pocón? No, pues que con la selección, ¿quién no se va a pelicular? Hasta Alejandra, hasta Alejandra se volvió futbolera también. Claro, yo estoy súper futbolera en esta Copa América. ¿Cuánto quedamos, Alejandra? ¿Por qué no te pusiste la camiseta de la selección? Este es el uniforme de trabajo de nosotros, camisetica blanca. Ah, bueno, pero eso también aplica. Pero ahorita me la pongo, ahorita me la pongo. Oiga, mi concejal, hablemos un poco de esa incursión en política. ¿Cuándo usted vio eso como un camino de vida o desde que estaba en la universidad por allá, estudiando de derecho, dijo, por aquí es? Desde siempre me ha gustado el tema político. Yo empecé hace 17 años siendo consejero municipal de la juventud. Es un espacio para que los jóvenes participen en política. Y yo empecé desde hace muchos años. Y ahí fui JAL de la Comuna 16 Belén, de donde yo soy. He participado en las juntas de acción comunal, consejos territoriales de planeación. Yo ya fui candidato al consejo hace cuatro años. Y el año pasado hicimos nuevamente nuestro ejercicio. Y hoy estamos representando a la ciudad desde el consejo distrital, tratando de que hoy trabajemos para resolver los profundos problemas que tiene Medellín. Y que la recuperemos de una vez y por todas. Concejal, cuéntenos cómo fue esta segunda fase lanzándose al consejo de Medellín. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Cómo lo vivió? Bueno, lo más importante es que tratamos de hacer un ejercicio que para nosotros, pues primero fuera un ejercicio de aprendizaje constante. Obviamente cuando uno está acostumbrado toda la vida a hacer campaña y que veníamos de una en la que no logramos llegar al consejo, pues fue un ejercicio muy tenso, pero para mí fue bastante enriquecedor. Me la gocé el ciento por ciento. A mí me encanta estar en los territorios. Nos recorrimos las 16 comunas, los cinco corregimientos. Seguimos hoy todavía de cara a las comunidades trabajando por las problemáticas que evidenciamos. Pero a lo mejor de esta campaña es estar en la calle, con la gente, de cara con los ciudadanos, escucharlos. La política es precisamente para conectarse con la base social y eso es lo que a nosotros más nos gusta. Si por mí fuera, mantenía 24-7 callejeando, aunque me ha tocado estar mucho en el consejo, mucho en las sesiones, en el recinto. Eso me ha golpeado un poquito porque yo realmente no me conecto casi con las oficinas, pero bueno, ahí estamos haciendo la tarea. Pero hace parte también del trabajo, ir allá a hacer esas sesiones y todo el cuento. Oiga, mi consejo, cuando he escuchado historias de gente que se lanza, por ejemplo, al consejo o a la asamblea departamental y no quedan y dicen, ah, no, esto no fue para mí y me quito de ahí. ¿Usted qué pensó cuando de pronto esa primera vez no se le dio? ¿Usted dijo, uy, será que este no es el camino? ¿La vida me está dando una señal? O venga, dentro de cuatro me vuelvo y me lanzo, pero con toda. No, vea, lo que pasa es que para mí este es el proyecto de vida. Yo hace muchos años, más de 17 años, decidí que efectivamente lo que yo vine a hacer a este mundo fue hacer política para trabajar por los demás porque es lo que me gusta. Yo, por ejemplo, trabajé dos años como abogado. Yo soy abogado, politólogo, tomo maestría en Derecho Público, estoy terminando mi doctorado y yo trabajé dos años en una oficina de abogado que lo que hacíamos era llevar procesos y yo tenía esos expedientes y yo cumplía horario de 8 a 6. ¿Y en una oficina como le gusta a usted? No, no, y yo me sentía como un león enjaulado durante esos dos años. Yo en esos dos años de abogado confirmé que lo que yo vine a hacer a este mundo fue política. Entonces, por eso, cuando no logramos llegar al Consejo, pues para mí no fue para nada una derrota. Por el contrario, yo dije, de esto podemos aprender. Hoy estoy desde el Consejo, mañana puedo estar desde otro ámbito. Toda la vida voy a estar en política, no necesariamente como candidato. Puede que el día de mañana esté desde un espacio, digamos, que no ponga a la persona de Santiago a hacerse contar con votos. Puede que el día de mañana estemos participando, qué sé yo, para un tema regional, un tema nacional. Pero la idea es siempre poder trabajar para servirle a los demás. Por eso también estudié ciencias políticas e hice la doble titulación. Entonces, para mí, simplemente fue una experiencia más. Aprendimos de la mejor manera posible. Tratamos de que todo lo que se hizo mal o que se podía hacer mejor en la primera campaña, lo hiciéramos mucho mejor en la segunda. Y por eso, pues ahorita tuvimos unos de los resultados más importantes. Fuimos la cuarta votación más alta de la historia de Medellín. Más de 15 mil votos. Y hoy, pues para nosotros eso es una responsabilidad muy grande que nos entregó la ciudad. Y estamos tratando de honrarla de la mejor manera posible. Concejal, ¿qué ha sido lo más retador de ser concejal de Medellín? Realmente, el manejo de la presión y el manejo emocional. Cuando uno está en lo público, uno se expone desde ataques, desde persecuciones, desde temas problemáticos que salen inmediatamente y que hay que darle una solución con mucha celeridad. El tema de la agilidad mental, de no dejarse uno sacar de las casillas, de aguantar los ataques. El tema de que uno esté conectado realmente con lo importante y es que se vea reflejado esto en un valor para la gente de la ciudad. En que no lo dejen a uno enfrascar en peleas personales. Eso es lo más importante. La inteligencia emocional y también pues el cariño de la gente y tener esa capacidad de socializar y esa capacidad de poder estar 24-7, porque yo me levanto a las 5, 5 y media de la mañana y empiezo a pensar en política, empiezo a hablar con gente, me visitan amigos, me visitan líderes, me visitan dirigentes, me visitan otros actores políticos. Entonces, la capacidad de relacionarse y de prestar atención también a los detalles es muy importante. Pero si me pones a decir una aleja, yo digo la inteligencia emocional. Importantísimo tener esa capacidad. Hay que seguir con el objetivo de uno, seguir trabajando por la ciudad, acompañando a nuestro alcalde Federico Gutiérrez en la recuperación de los programas sociales. Acabamos de aprobar con él plan de desarrollo. Entonces, eso es lo importante, enfocarse en lo que vale la pena. Estabas hablando de inteligencia emocional. ¿Alguna vez lo han sacado de las casillas en alguna sesión del consejo? Todo el mundo ha tenido eventos en los que eventualmente se le ha subido la piedra. Eso es normal, pero no, realmente en el marco del ejercicio del consejo hemos sido muy ponderados, hemos sido muy calmados, hemos respondido todo con altura, con mucho respeto. Yo creo que lo importante es no atacar a las personas, sino tratar de que los argumentos le den altura al debate. Y eso, por lo menos, yo soy el que he tratado de ser mi propio evaluador para que tengamos siempre un debate de unas calidades máximas. Entonces, trato de ser muy técnico. Yo tengo algo en particular y es que yo he sido docente toda mi vida. Me encanta ser docente. Y pues eso a uno le da bastante cancha para poder manejar ciertos impases que se vayan presentando. Y yo creo que hoy hemos hecho un ejercicio bastante importante. Me falta, como a todo el mundo, mejorar temitas. A veces me pongo un poquito malgeniado. Cuando yo estoy triste, me pongo escallado. Pero yo creo que lo hemos hecho excelente. Y hoy, mirando esta mitad de año que acabo de pasar, yo me siento realmente feliz porque hemos logrado dar unos golazos en temas que a la ciudad le importan y que yo sé que le hacen bien a la gente. Concejal, en este espacio, para poder conocerlos a fondo, tenemos una sección de preguntas rápidas con todos los consejeros. Pero usted no puede ni pensar. ¡Pum! Listo. Empiezo. ¿Sancocho o sudado? Sancocho. ¿Ejercicio en las mañanas o en las noches? Mañana. ¿Cuántos cafés o tintos se toma al día? Los que me den. Si son 50, 50. ¿En serio? Sí. Ay, Dios mío. ¿Perros o gatos? Perritos. James o el pibe Valderrama. Hoy, James. ¿Tres cosas buenas de ser concejal? Puedo estar con la gente, trabajo por mi ciudad y estoy conectado con las problemáticas de la gente. ¿Una travesura que hizo de niño, que se acuerde o que le contó su mamá? Una vez dañé unos muebles de la casa con un marcador, me puse de artista. De Da Vinci ahí. Ay, Dios mío. ¿Cómo haría la cascada? ¿Le dieron rejo en el momento? Me la gané. En el momento los papás daban rejo, ya no se puede, pero en el momento daban rejo. ¿Qué materia le pareció más difícil en la universidad, en el pregrado? Porque ustedes pese en doctorado todas, pero en pregrado. Inglés. Ah, bueno. ¿Qué barrio de Medellín le gusta mucho visitar? Belén me encanta, es mi tierra. Yo he vivido toda mi vida en Belén y amo Belén. Último sueño que tuvo, pero sueño de los cuando se acuesta a dormir y se despierte y dice que soñó. Soñé que estaba trabajando en el consejo. No, no, pero eso ya es una obsesión. Eso sí es una obsesión completamente. El estrés. Oiga, yo soñé que yo estaba en una chiva en Segovia con Kim Kardashian. Hace como tres días. Oiga, ¿y qué pasó? No, yo estaba en una chiva y yo dije, Segovia. Cuando mire, estaba Kim Kardashian al lado tomando fotos. Y yo, ¿quién? Y me miro y me saludo y yo, ¿qué le conversó a esta en una chiva? Y me desperté. Menos mal, porque ¿qué le dice a Kim Kardashian a una chiva? Bueno, ya voy a terminar. Desaprovechó la oportunidad. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Su sueño como un concejal? Es decir, ¿usted qué se sueña entregándole a la ciudad una vez usted termine? Uno solito. Y ya lo empezamos a cumplir. En plan de desarrollo aprobamos un nuevo proyecto orientador, que fue de autoría nuestra y que lo luchamos. Y se llama Medellín, nuestro mayor entorno de protección. Niñez segura y educada. Mi sueño es ayudarle a que otros cumplan los propósitos y los proyectos. Yo pude estudiar, por ejemplo, con créditos del ICTEX y con fondos de educación superior. Si yo no hubiera tenido estos apoyos por parte del Estado, yo no hubiera podido hacer las dos carreras que hice. Porque yo soy hijo de una madre cabeza de familia, berraca y trabajadora, pero que nunca me hubiera podido dar esta educación, y menos en la UPB, que es de donde yo hice mis dos pregrados. ¿Y ese crédito del ICTEX ya lo pagamos? No, todavía estoy pagando ese berraco. Hasta cuando usted con la barba aquí, nuestro compañero, hasta que la tenga hasta aquí, le va a tocar pagar. Todavía lo estoy pagando. Sí, pero pues... Pero valió la cuenta. Cuando uno no tiene chanconcha, pues toca así. Y me meto en otros 20 si me toca, porque a mí me encanta estudiar. Espero terminar mi doctorado lo más pronto posible. Ya solo estoy terminando la tesis. Y apenas termine el doctorado, quiero hacer un postdoctorado también. Entonces, mi sueño es que otros también tengan las oportunidades educativas que yo tuve. Sin esas oportunidades, este personaje que ustedes ven hoy, que es concejal, no estaría por lo menos en este espacio, sino en otro lado. ¿Quién sabe dónde? Así es, la educación es muy importante. Concejal, cuéntenos cómo es un día suyo. Ahorita nos contaba que usted se despierta a las 5 de la mañana. Le dijo a Alejo que le gusta hacer ejercicio en la mañana. ¿Cómo es esa rutina? A ver, a mí me gustan las mañanas trotar o practicar crossfit. Yo acondicioné una de las piezas de mi casa y yo puse ahí un gimnasio desde pandemia. Todavía está y me gustó. Entonces, yo me levanto más o menos 5, 5 y media, me tomo un cafecito, miro noticias a ver qué ha pasado, pongo Blue Radio a veces, a veces pongo la W y me pongo a entrenar. Yo mismo tengo mi rutinita, de ahí termino la rutina, me organizo, me voy para el consejo. Las sesiones, de forma genérica, están empezando más o menos a las 9 de la mañana. ¿Qué pasa? Que uno tiene que llegar antecitos para leer de qué se trata la sesión, uno tiene unos insumos, repasa datos para que no lo cojan a uno allá fuera de base. Empieza esa sesión y uno tiene que estar en la jugada. O allá sentado o de pronto uno se sale un momentico, atiende una cosita en la oficina y se devuelve, pero las sesiones más o menos van hasta las 2, hay otras que se han extendido más, pero ponele más o menos en promedio 2 de la tarde. ¿Pero paramos a almorzar o se sigue uno derecho? La sesión no para. ¿Ah, no? Le toca a uno, bolase, o en mi caso, yo a veces prefiero esperar a que se acabe la sesión, a veces a las 4 de la tarde, para almorzar. Si es que yo prefiero almorzar, tranquilo, porque es que me ha pasado que me he puesto a comer en la oficina, viendo la sesión en el computador y llaman a Corun, hay que votar algún tema, o hay que intervenir sobre algún asunto, deja uno tirar a la comida y sale a mí. Y además que piedra uno es el concejal y a las 12 el disque, habla el concejal Alejo López y yo, compáñanos y todo el mundo con la coquita para afuera y uno ahí solo, no, 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 no. Total, ¿no? Y pasa, es que es difícil, a veces uno revisa y una ida al baño uno se pierde el hilo de lo que están hablando, entonces a estas sesiones hay que prestarles mucha atención y por eso yo a veces prefiero dejar hasta lo último el tema del almuerzo. Entonces, para mí ha sido un ejercicio muy bacano, yo me la gozo, para mí es el sueño que se está haciendo realidad y espero toda la vida poderme dedicar a esto. ¿Qué ve usted que es la necesidad más próxima o más urgente de Medellín en este momento? Son muchas, pero ¿cuál es? El tema económico, el tema económico, veo que las familias están muy apretadas, las madres cabeza de familia hoy con el tema del encarecimiento de la canasta familiar realmente no la están pasando fácil, tenemos mucho desempleo, esto pues de forma lógica lo que hace es que se nos disparen a veces eventualmente temas de inseguridad, pero lo que a mí hoy más me preocupa es ese tema del fortalecimiento económico también de nuestras familias, la protección de los niños y niñas. A mí me da tristeza que en Medellín se hayan presentado casos como la explotación sexual y comercial de niñas y de niños, hay que protegerlos, hay que mandarles a las bandas y estructuras criminales de Medellín un mensaje claro, y es que con los niños no se meten, a ellos los cuidamos, con ellos vamos a trabajar para que tengan sus proyectos de vida y para que tengan oportunidades, para que recuperemos los colegios públicos. Hoy tenemos una problemática, por ejemplo, con la infraestructura educativa, que es una problemática heredada de la administración anterior, dejaron los 300 mil millones de vigencias futuras en un convenio que es un mal matrimonio entre la EDU y la Secretaría de Educación, un convenio que, vea, se perdió la plata. ¿Saben por qué? Porque hicieron una pésima gestión contractual, porque hoy los contratistas ya no tienen los recursos para acabar la obra, para entregar el colegio a las comunidades, operaciones que hoy vemos y que tienen un presupuesto ya casi que consumido en un 90% y ejecución del 15%. Cero obras entregadas a satisfacción de este convenio con la EDU para la recuperación de la infraestructura educativa. Entonces necesitamos oportunidades para la gente. Oiga, mi concejal, ¿usted qué tanto conoce la Selección Colombia? O sea, ¿usted es de los que se saben los nombres de los jugadores? De todos no, pero yo tengo... ¿Pero algún recurso? Yo tengo mis favoritos, Luchito Díaz, Ave María, no sé. Ah, no, 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 sí, sí, no. Lo admiro, me encanta, y la actitud. O sea, es que de verdad... Y la humildad, ¿no? Porque el tipo jugaba descalzo allá en la guajira. Total, yo me conecto mucho con eso, porque yo también miro la calidad humana. O sea, uno también, pues obviamente, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Ángel, que creció en una familia que tenía sus recursos económicos, pues también es aplaudible. Pero lo de Luchito Díaz también, como usted lo dice. Intenso. Concejal, porque es que, venga, vamos a hacer un concurso con los televidentes. Ustedes nos van a llamar ya mismo, porque le vamos a regalar un balón completamente nuevo, como profesional al ganador, a la persona que nos llame ya mismo. Vea, Ave María, vea qué calidad, vea. Aleja, va, reciba. Está bien bueno. Se lo pase, se lo pase. Eso, a los de la chimera. Está bien bueno. Oígame, vamos a estar regalando un balón profesional a quien nos llame ya mismo y nos diga cinco jugadores. Les vamos a mostrar las fotos. Les vamos a mostrar las fotografías. Usted nos dice, ah, ese es Lucho Díaz, ah, ese es Falcao. Y si nos dice cinco de los que les mostremos, fácil, se ganan precisamente el balón. Es muy sencillo. Aquí el concejal, ¿será que le ponemos a que el concejal les ayude un poquito? ¿O los muchachos de la chimera, no? ¿Los muchachos de la chimera son de fútbol? Sí, ayuda un poquito. ¿Un poquito de ayuda? Sí, un poquito de ayuda. Bueno, ahí vamos viendo entonces. Ahí está. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Nos llaman ya mismo. Y, pues, se pueden llevar precisamente este valor para que lo tengan en cuenta. Concejal, qué bueno todo eso que nos cuenta. Y como usted bien sabe, pues, aquí está Telemedellín, es la casa de ustedes. Ya hemos tenido muchos concejales. Nos encanta. Ah, me faltó preguntarle eso, Aleja. Sí. Me faltó esa pregunta. Me devuelvo el casi un poquito. Concejal, ¿cocinar o domicilio? No cocinar. ¡Ay! Es el primero. ¿En serio? Oiga, ¿de los qué? Pero de los doce concejales que han venido, es el único que cocina. ¿En serio? El primero que le gusta cocinar, todo responde en domicilio. ¿Domicilio a qué hora? Yo he hecho el ejercicio. Uno se demora más. Un aplauso de pie, señor. Sí, señor. Uno se demora más esperando el domicilio que yendo a cocinar algo. Y le queda uno mejor y queda mejor alimentado. Pero a ver, ¿qué tenés a qué cocinar? Mi especialidad es un salmón que lo sofreímos con pimienta, con sal, con limoncito. ¡Uy, qué delicia! Y eso queda una belleza. Y yo hago de todos, desde pastas, desde arroces, arroz cremoso, paellas, ¿no? A mí me gusta, yo me lo he gustado. ¿Que no lo he casado? No, pero todo lo había. Ah, bueno, no, no, ¿cuál no? Señores, si necesitan alguna referencia aquí, vean, el hombre es concejal, cocina, hace deporte, ¿no? Un partidazo, partidazo. Oígame, pero qué bueno, porque le digo, nadie de los... No, nadie. Todo el mundo... Es más, se volvió ya un chiste interno, vean, los concejales más perezosos de la historia para cocinar. No, 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 ninguno cocina, qué cosa tan brava, eso es una cosa muy brava, pero bueno, concejal, como siempre, pues agradeciéndoles que vengan acá al programa, que vengan a su casa, a Telemedellín, que visiten este parque. Muchas gracias por recibirnos. Que leen la oportunidad a la gente de conocerlos de fondo, porque yo recuerdo que cuando yo era niño uno no sabía quién eran los concejales, o sea, no tenía uno ni idea quién eran los concejales. Totalmente. Entonces, es importante conocerlos. Y qué bueno conocer esa parte más humana, que nos cuente de sus gustos. Y antes de despedirlo, yo quiero que nos haga un recomendado de sus tres lugares favoritos de Medellín, siempre se los preguntamos a los concejales. O sea, ella dijo Belén, pero saquemos de ahí a Belén, que es que Belén es de su corazón. Nosotros siempre recomendamos nuestro parque. Listo, no, no, güey, a ver, primero, vayan al Juan Pablo II, es al frente de Belén, pero es Guayabal. El Juan Pablo II tiene una pista para practicar ciclismo, para trotar, para patinar, y es, vea, una belleza. Yo he trotado a las cinco de la mañana en punto y ahí están. Aterrizando aviones al lado a todas. No, la salida del sol. O sea, es impresionante ustedes poder estar en ese espacio tan bonito, en el que se siente un aire puro, en el que se siente uno desconectado de la ciudad, y entrenar. Vayan desde las cinco de la mañana al Aeroparque Juan Pablo II y, por favor, apropiense de ese espacio. Adicionalmente, venga, yo quiero que vayan a Sapiencia. ¿Y saben por qué? Porque quiero que nuestros jóvenes averigüen las oportunidades que tiene la Agencia de Educación Postsecundaria para que estudien, para que hagan técnicas, tecnologías, pregrados, para que se metan a matrícula cero, para que vayan a nuestras IES, al ITM, al Colegio Mayor, al Pascual Bravo. Apropiense, porque allá tenemos la posibilidad de cumplir nuestros proyectos de vida. Y, por último, venga, los espero en el Consejo, mi oficina, la 215. Ese es el recinto de la democracia. Oiga, yo no puedo ya decir, oiga, trajo salmóncito hoy aquí con pasta, de pronto la coquita para nosotros, ¿no? Se almuerza conmigo a las cuatro de la tarde de una. No, no, me hagas triste, me hagas triste. Vea, hagamos una cosa. Vamos a mostrar los dos primeros jugadores del primer concurso. Vamos, para que vean qué fácil es. Para que vean qué fácil. Vamos a ver la producción que nos muestre los primeros jugadores, vea. Solamente voy a mostrarles los dos primeros para que sepan de una vez, vea. Este sería el primero. ¡Uy, qué fácil! Ahí está muy fácil. No, 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 no digamos, no digamos. René y Guita, señores, miren, ahí está. Ese es el primero. Y el segundo sería este, vea. Fácil. No, 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 regalaba este concurso. Fácilísimo, me lo sé yo. ¿En serio? Claro. Si lo sabe Alejandra, lo tiene que saber la gente. Nos van a llamar, nos dicen estos dos más, tres más, y se ganan un balón nuevecito, profesional, para sus casas. Cosial, muchísimas gracias por venir al programa. A ustedes, muchas gracias, Alejo y Aleja, por invitarme. Espero estar acá nuevamente. Y bueno, un abrazo fuerte para todos los que nos vieron. Y los espero, pues, en el consejo, no es charlando. ¿Cuál es la oficina? 2.15. 2.15, allá estaremos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Otro pedacito de música ahí? ¡Qué delicia, sí! ¡Sigamos calentando mucho! Bueno, muchachos, démosle, démosle que juegue la Selección Colombia. Véngase para el parque. Véngase ya.